Se que no me conoces y quiero saber si quieres salir conmigo alguna vez No digas que no, te quiero conocer, me gustas y no quisiera perder la oportunidad de salir contigo, pasarla bien un momento Sé muy bien que te me espero, lo que siento por ti neta no es juego Y quisiera saber si tú sientes lo mismo que yo siento en el pecho Y mi corazón que quiere perder contigo todito, todo el tiempo No, 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 no es juego, siento que te quiero, dime que me quieres Yo por ti me muero y no, 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 no es juego, siento que te quiero, dime que me quieres, lo mío es sincero Yo demostraré que lo que digo es verdad, no temas mujer que yo te voy a cuidar Te protegeré porque te quiero en verdad, sin ti no podré porque tú eres mi mitad Y que quede claro que te quiero, contigo los mejores momentos Un atardecer que no se olvida, contigo escribo toda mi vida Porque tú siempre serás mi chica, ay cuánto te quiero chiquitita Yo no cambio, porque te quiero, contigo pasa todo el tiempo Y ni de loco cambio este momento, porque tú eres lo que no encuentro He pasado cosas en mi vida, pero tú la mejor hoy en día Eres tu tan perfecta mujer, contigo yo me quiero perder Lo mejor que yo he conocido, serás tú quien se quede conmigo No, 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 no es juego, siento que te quiero, dime que me quieres Yo por ti me muero y no, 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 no es juego, siento que te quiero Dime que me quieres, lo mío es sincero Yo demostraré que lo que digo es verdad No temas mujer, que yo te voy a cuidar Te protegeré porque te quiero en verdad Sin ti no podré porque tú eres mi mitad Yo demostraré que lo que digo es verdad No temas mujer, que yo te voy a cuidar Te protegeré porque te quiero en verdad Sin ti no podré porque tú eres mi mitad No, 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 no es luego, siento que te quiero Dime que me quieres yo por ti, me muero Y no, 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 no es luego, siento que te quiero Dime que me quieres, lo mío es sincero No me pondré, no te mamaré Me protegeré, si no podré, porque tú eres mi mitad Me protegeré, si no podré, porque tú eres mi mitad